La Asociación Cultural Cartuja de Valdecristo amenaza con presentar una denuncia a la Dirección General de Patrimonio si los restos de las excavaciones siguen almacenados en una antigua granja en condiciones precarias. El pasado sábado la Asociación Cultural Cartuja de Valdecristo aprovechó la celebración de una asamblea extraordinaria para presentar a la opinión pública un documento institucional avalado por la firma de los especialistas más destacados en el estudio de la Orden de la Cartuja, que cuenta con la adhesión de numerosos departamentos universitarios, asociaciones culturales, directores de museos, arqueólogos e irrelevantes personalidades del mundo universitario, de la cultura y de la defensa del patrimonio, en el que se reclama la creación de un museo de la Cartuja de Valdecristo o de una colección museística permanente, integrado por las piezas y objetos arqueológicos procedentes del citado monasterio, situándolo en un lugar apropiado y dotándolo de los elementos necesarios para su buen funcionamiento. Los responsables de la asociación contemplan la posibilidad, si no son escuchadas las reivindicaciones que plantean, de presentar una denuncia ante la Dirección General de Patrimonio debido al vergonzoso y lamentable estado de conservación en que se encuentra actualmente la extraordinaria colección de piezas arqueológicas de los siglos XV al XVIII, procedentes de este monasterio, declarado Bien de Interés Cultural por la Generalitat Valenciana. El acto tuvo lugar en la iglesia de San Martín del recinto monástico, tras la celebración de la asamblea a la que se renovó la junta directiva de la asociación y se presentó a los socios el número 4 de la revista Cuadernos de Valdecristo. Antes de la asamblea la asociación organizó una visita guiada al monumento para todas las personas interesadas. Gracias. Gracias.